Hoy, en 678, otra noche de gala, nos visitan la Mole Moli y Coqui, nada me entera, José Pablo Feinman y Juan Manuela Valmedina. El debate del debate del debate, del debate, eje, el peronismo. Digo, a Liberti no era de izquierda, hasta donde yo sé, no lo veo muy peronista, diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Coqui dijo, era una dictadura. Argentina, era un perón, yo creía que era una dictadura popular. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. La revista Humor salió en plena etapa de la dictadura. No, 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 no sabía así, por supuesto. Con lo cual, de vuelta, que los generales eran democráticos. Totalmente. Con lo cual, de vuelta, que los generales eran democráticos. Totalmente. Embestida contra la ley de medios, Mañeto reunió a la tropa. DiarioRegistrado.com A la carga, mis valientes. Mañeto y Clarín se aprestan para el contraataque. El grupo Clarín con Héctor Mañeto a la cabeza, prepara una contraofensiva dirigida al gobierno nacional. Para ello, convocó a una reunión del personal más fiel. Socios, gerentes, editores periodísticos y hasta figuras de la televisión y de la radio. ¿Qué pasó en esa reunión? Lo que yo sé es que, bueno, que él reunió las primeras líneas. No a todos los periodistas, sino a las primeras líneas del grupo Clarín. Admitió que podría ir preso por el tema de papel prensa. Admitió que podría ir preso por el tema de papel prensa. Fuerte título. La presión de Mañeto a los jueces. Una nueva ley de medios democrática, para que se escuchen todas las voces, todas, es un paso trascendente, amplio, democrático. Hay que sostenerlo fuertemente. Por eso esperamos que nuestra Corte Suprema, sobre un articulito que queda ahí, de la ley de medios, pero ¿saben cuál es el articulito que queda? El 161, de la desinversión. Que no se confundan, porque ahí está una parte importante de la ley de medios. Lo que hacen quizás el expresidente y la actual presidenta es combatir fuertemente la presencia muy conocida de Mañeto hace un mes, también ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, lo que se va a instalar es que hay presión del gobierno sobre la Corte Suprema. Presión de los Kirchner a la Corte. Presión de los Kirchner a la Corte. Presión de los Kirchner a la Corte. Por supuesto, lo que se va a instalar es que hay presión del gobierno sobre la Corte Suprema, como si fuera tan fácil presionar a los integrantes de la Corte Suprema, si la Corte Suprema es lo que hemos pensado durante todos estos años. Y no se opinará que efectivamente también, y mucho más audazmente, Mañeto cruzó a tranco largo, subió las escaleras, y también se reunió con la Corte Suprema de Justicia, y también, por cierto, lo que allí estaba presente era el tema de la ley de medios. Vuelve el show del chiste. ¿No puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía, tenía ganas de comer. ¡No! ¡Uno! ¡Uno! Candidatura de Abuelas al Nobel. Vergonzoso. Medios hegemónicos la siguen ninguneando. No hay mejor reunión Nobel que encontrar un nieto. Así que por ellos, por ellos, es todo. Es lo mejor que podía pasar hoy, y quizá mañana no salgan los diarios. Pero no importa, lo llevamos en el corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. El monopolio hace agua. Una investigación para premiar. El presidente de Clarín, el señor Aranda, junto al empresario George Soros, tiene en sus planes la construcción de una represa en la provincia de Corrientes. Llevaría como nombre a Yui Grande. Pero lo que provocaría esto, para poder abastecer de agua a una plantación de arroz de miles de hectáreas, sería un problema serio, muy serio, para los productores de la zona y para el ecosistema. Estamos en el arroyo de Ayuí, y estamos acá porque esto está corriendo el riesgo de desaparecer. De concretarse este emprendimiento, sería la primera vez que en la República Argentina, un curso de agua de dominio público, termina en manos de empresarios privados. Si robaran el mapa, el país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Diego fue contundente. Diez puntos, diez puntos ojalá, nunca llegaría a punto. Seis, ya otros siete, otros ocho. Y Hugo lo aprendió. Tú sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí, allí hay hasta africanos estudiando. Sí, sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí seis, siete, ocho, seis, siete, ocho. Icos de otra noche excepcional. Yo no admito al juez Garzón en Argentina, que un juez de primera instancia español, por Dios, se atreve a vulnerar la soberanía argentina. Porque digo yo, si a una persona la viola un gigante, es horrible. Si la viola un pigmeo, que es un juez de primera instancia de un país, es humillante. Quizás él desconocía en ese momento lo que es el principio de justicia penal universal, lo que significa y todo lo que supone la lucha por los derechos humanos desde los primeros albores del siglo XX, y sobre todo a partir de los principios de Nuremberg. La gente se sigue avivando. Desbaratan Joe de la inseguridad. Ellos se violentaban o se enojaban ante situaciones como cuáles. Mentiras. Es lo mismo, que estemos bien atendidos, o sea, que nos trataron bien a decir que nos querían tirar del balcón. Se amenazaban con tirarlos por el balcón. Querían tirar a la hija de este matrimonio por un balcón. Amenazan con arrojar a víctima de un sexto piso. Lo más lejano fue querer tirarnos del balcón. Que hubo tiros, tiros no hubo en ningún momento. Amenazaban con dispararles. Asalto, toma de rehenes, un feroz tiroteo. Tiros no hubo en ningún momento. Un feroz tiroteo. Los medios, está bien que informen, pero que tengan mucho cuidado con la información que dan. Porque la vida nuestra estaba en peligro por lo que ustedes decían. Un Timerman auténtico. El canciller Héctor Timerman se reunió con la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton durante este día. Y ya estamos en comunicación con Timerman. ¿Cómo le va, canciller? Soy Mariano Yeses de América 24. Tenga usted buenas noches. ¿Cómo ha sido esta reunión? Un encuentro muy importante porque realmente pasamos revista en una hora de los principales temas que hacen a la agenda bilateral. Lo saco un poco de la agenda. ¿Ha tenido tiempo para el Twitter también o no? Desde allí. Sí, 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 por supuesto. Si tengo tiempo para hablar con usted, no veo por qué no puedo tener tiempo para hablar con mi gente en Twitter. Bueno. Kirchner, mediación y paz. Llegó el día. Los editorialistas de Clarín se auto-otorgarán el plomo. Mediación de plomo, profesor, a ver. Néstor Kirchner, secretario general de Luna Sur. Sí, no le fue bien. Como secretario de Luna Sur y mediador en el conflicto de Venezuela-Colombia. Cero. Plomo. Cero. Plomo. Acá metería todo el tema de Luna Sur. ¿No? Con todo el tema del... Ah, sí, yo me quedé, me quedé. Que se mete, ya que unió a Chávez con... Está bueno. Te digo la verdad, Néstor Kirchner debería meterse en el tema porque realmente algo pasó con Ecuador. Igual Clarín viste que lo puso chiquito abajo. Se reanudaron las relaciones entre Colombia y Venezuela. Hace una semana Chávez declaraba la Cuarta Guerra Mundial. No, la tercera, la cuarta. Ahora quedó allá abajo. El bloque 6, 7, 8. Ya venimos, no te vayas. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de excelentes noticias. 1. Mercado Inmobiliario. Infobae. La venta de inmuebles se elevó más de 31% en junio en Capital. 2. Netbooks para siempre. Y la verdad que me pareció que era una injusticia que por el hecho de terminar este año el chico tuviera en quinto año que devolver la computadora. No van a tener que devolver la computadora a los chicos que termina en quinto año. 3. Otro torontazo de David. 1. Mercado Inmobiliario. Están en los cuartos del final. Impuso sus condiciones. 4. AM cumplió mil programas. Bienvenidos a AM. Estamos festejando después de 5 años mil programas. ¡Vamos! 5. ¡Alevario! 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 5. ¡Desborde de nuevas voces! Hay algo que tiene este gobierno que me gusta también, que desacraliza a las vacas sagradas. Sí. Le dio un cachetazo. A todo. Le grana todo a Aníbal Fernández, dijo de todo, a cualquiera. Pero no porque eso esté bien o mal. Porque en los factores de supuesto de poder, se cagan. Sí. Pero por eso digo... ¿Qué dijiste vos, pergón? Pero hablo también. No entras. A mí no me voy a casar decir ningún padre. No entras. Todos quieren estar en 6-7-8. ¿Cuál es el miedo del jefe de gobierno asistir a esta legislatura a dar algún tipo de explicación o respuesta a las preguntas que tenemos los legisladores? Solo ha aceptado ir a los programas de televisión donde con cierta complacencia se le deja explicar su versión de los hechos. A 6-7-8 no le invitan. No lo sé. A mí tampoco me invitan a 6-7-8 y no me quejo. Y hace unas semanas, Miquetti también suplicaba ser invitada. Twitter de Gaby Miquetti. A que no se banjan invitarme al programa 6-7-8. Mensaje a la producción del programa. Voy en vivo. Pues bien, 6-7-8 renueva el convite a Mauricio Macri y Gabriela Miquetti para concurrir al programa juntos o separados. Los dejará... 9-6-7-8. El programa que llenó de contenido aquello de... Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajas 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigues siendo el mismo idioma. Y solo pueden contigo... Y solo pueden contigo... Y si te acabas sintiendo... Y si disparan por fuera... Y te matan por dentro... Llegarás cuando vayas... Más allá del intento... Llegaremos al tiempo... Llegaremos al tiempo... ¡Vamos con la vida! Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿tos bien? Muy bien. Hoy nos acompaña para compartir el programa el señor Juan Manuel Abel Medina, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bienvenido. Juan Manuel es secretario de la Gestión Pública de la Nación, asesor de la Secretaría General de UNASUR junto a Rafael Folonier y también politólogo de la UBA. Bienvenido Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, aprovechando también que te tenemos en este momento, vamos a hablar sobre la mediación de UNASUR, efectivamente, qué fue lo que pasó allí con la inter... Ah, sí, perdón, está llegando José Pablo Feynman en breve también, para qué sirve. Tiene que ir a la gente buena, pero no a la gente puntual. Después vamos a ver, es un tema que vamos a levantar. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre ese tema. Por la famosa frase. Bueno, digo, aprovechando la presencia de Juan Manuel, vamos a hablar sobre la situación de UNASUR y la gestión que hubo en la mediación entre Venezuela y Colombia a partir del conflicto. Y fíjate de paso cuál fue el tratamiento que le dio a los medios. Lo vemos. Venezuela, Colombia. Kirchner, mediación y paz. Este es el mundo virtual. Perfil.com, primero de agosto. ¿Por qué fracasó la mediación K? Clarín, 2 de agosto. Kirchner, lejos de mediar en el conflicto Colombia-Venezuela. Mirá allá de plomo, profesor, a ver. Néstor Kirchner, secretario general de UNASUR. Sí, no le fue bien. ¿Por qué como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto de Venezuela-Colombia? Cero. Plomo. El ex presidente Kirchner se hizo de la secretaría general sin una gran vocación diplomática. No tiene ninguna condición diplomática ninguna, absolutamente. Quien es un hombre que no entiende de otra cosa que de pelea, de intemperancia, de contestar mal. Néstor Kirchner, ¿está bien en el UNASUR? No, creo que es un cargo que queda grande. Sí, sí, yo también pienso. En cuanto a la designación de UNASUR, lo que hemos dicho acá es que UNASUR no existe. Entonces se ha designado al señor expresidente Néstor Kirchner para un cargo que no existe. UNASUR no existe. Doctor Luis Lacalle, senador y expresidente de Uruguay, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Sí, en cuanto a la designación de UNASUR, lo que hemos dicho acá es que UNASUR no existe. UNASUR no existe. UNASUR no existe. Y este es el mundo real. Ante todo, quiero darle la más cordial bienvenida al presidente Chávez. Darle un saludo muy especial al expresidente Néstor Kirchner, hoy secretario general de UNASUR. Yo celebro mucho, muchísimo, este encuentro el día de hoy con el presidente Chávez. Todos los países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta para que todos los aspectos de la relación puedan progresar, puedan avanzar, puedan profundizarse. Felicitaciones, presidente. Gracias por invitarme a Santa Marta, a esta tierra santa. Quiero saludar también la presencia del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Néstor Kirchner. Agradecerle todas sus gestiones, todo su esfuerzo, toda su pasión por la Unión de Suramérica. Cuánto nosotros agradecemos y estimamos y valoramos la presencia del presidente Kirchner aquí, con nosotros. Unasur. Apenas hemos nombrado al presidente Kirchner como secretario general hace un mes, dos meses. Hoy la Unasur es una realidad que ha comenzado a ser construida. Presidente, cuente con mi amistad, cuente con mi afecto y cuente con el cariño de toda Venezuela. Presidente Chávez, bienvenido. Bueno, los Estados Unidos aprecian el rol constructivo y positivo que la Argentina está jugando en encorajar una resolución pacífica de los problemas entre Colombia y Venezuela. Como secretario general de Unasur y mediador en el conflicto de Venezuela-Colombia, cero. Plomo. Renovamos la pregunta de ayer. ¿Se disculparán mañana los editorialistas de Clarín por la injusta adjudicación de la medalla de Plomo? Y en coincidencia con lo anterior, veamos la cobertura que nuestros matutinos dieron a la exitosa mediación de la Unasur. ¿A que no adivinan cuál tuvo significativo olvido? A ver los diarios, acá. Tiempo argentino. Ah, Chávez, Santos y Kirchner. La Nación, ahí está, Santos, Chávez y Kirchner. Ámbito financiero. Acá está. Kirchner, Santos y Chávez. A ver, página 12. Chávez, Santos, Kirchner. Crónica. Kirchner, Santos y Chávez. A ver, Clarín, Clarín. Ah, ahí abajo, ahí está, Santos y Chávez. ¿Sabe que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho. No, se nota mucho. Nos surge un interrogante. ¿Por qué Héctor Mañeto odia tanto al secretario general de la Unasur? Si el último Nobel de la Paz lo ganó Obama. ¿Por qué nuestro compatriota Néstor Kirchner no podría llevarse el próximo, como sostiene Gerardo Romano? Quizá por esto, Kirchner, lo digo sin ninguna ironía, ha iniciado un camino hacia la obtención del segundo premio Nobel para nuestro país en materia de paz. Esto sería haber logrado evitar una guerra. Quizá sigue ese derrotero. Bueno, a ver, Juan Manuel, la pregunta tiene que ver primero con cómo interpretás esta lectura de algunos periodistas y de algunos medios respecto del trabajo de Unasur en este conflicto. Y en buena medida, ahora que uno lo ve, habiendo estado un poquito afuera, digamos, todavía es más chocante. Creo que uno está acostumbrado en el día a día a ver estas cosas, pero no en situaciones de política internacional como esta, ¿no? En las cuales, en general, lo que se trata son intereses muy fuertes, posibilidades de guerra, digamos, situaciones demasiado serias para tomarse a la ligera cuestión por el estilo. Y nos deja llamar una atención. Yo me acuerdo que traje uno solamente cómo se trata esto mismo en los países que están en cuestión, ¿no? Este es un diario colombiano, no es chavista, no es venezolano, no hay nada por el estilo. Esta fue una reunión, no la de presidente, fue después que Néstor Kirchner organizara la reunión entre los cancilleres. Y acá está esta presencia. La diferencia brutal que uno ve en este tratamiento es, obviamente, yo creo que Bordea está entre lo absurdo y lo grotesco, ¿no? Mi mujer, que es psicoanalista, me dijo un concepto que seguramente ustedes conocen, la negación psicótica. Esta idea de, no, la realidad no existe, la realidad no existe, me construyo mi propia realidad y me olvido. Y uno leía, el mismo día que yo llegué, después de haber acompañado a Kirchner en esto, la nota de Clarín. Y las dos páginas de Clarín no mencionan una palabra. Hoy veíamos la legisla de Clinton, pero hace poquito salió la felicitación de Celso Amorín, el canciller de Itinamarati, que todos los supuestos opositores argentinos dicen que es la que realmente sabe. ¿Y saben qué dice esa declaración? Felicita a Néstor Kirchner por la capacidad de construcción de consensos en América Latina. El modelo de todos los que hablan y critican la improvisación argentina. Creo yo que está muy, digo, en última instancia, lo que está muy en claro es que acá lo que hay es una acción muy concreta y muy directa de querer tapar la realidad con las manos, negándola, llegando a límites que bordean lo absurdo. Y es más, yo diría, no solo por Clarín, sino por otro medio que ahí ponía la foto, pero que después el contenido era terrible, que fue la nación, la irresponsabilidad total. Porque no estamos diciendo, digamos, temas que afecten un poquito. Decían, no, Kirchner no habla o fracasó porque no habla. Kirchner no podía hablar. Los protagonistas de una cumbre de este tipo son los dos presidentes de los países, soberanos. ¿Cómo va a salir alguien que está colaborando en una gestión a hablar en los medios, dar información? Esos son los protagonistas del tema. La irresponsabilidad muy fuerte que han tenido los tratamientos de estos medios, obviamente uno lo ve así, da bastante risa, pero visto de afuera da bastante pena. Juan, un poco para ir, es una pregunta por fuera del tratamiento de los medios. En este sentido quería saber cuán previsible era para ustedes, desde UNASUR, pensar esta resolución del conflicto. Digo, una cosa era empezar a mediar en un conflicto que realmente sea imprevisible y otra cosa es mediar en un conflicto en el cual uno supone que determinadas variables las está controlando. Entre otras cosas, por ejemplo, una buena relación con el gobierno de Chávez, en este caso particularmente, un recambio presencial que también... Y además, tal vez, digamos, el primer rol importante que cumple la UNASUR en la gestión latinoamericana. Yo quiero saber, en este sentido, cuál era su evaluación. Fue, a ver, un tema muy complejo, porque es un tema en el cual, aparte de los enormes conflictos históricos, tienen 100 años entre Colombia y Venezuela, se sumaba a las cuestiones más recientes, vinculadas al narcotráfico, la guerrilla, esas cuestiones, y para colmo de males, la provocación fuerte del gobierno de Uribe, de poquito antes de irse, plantearlo en la OEA, en Washington, una denuncia a Venezuela, y el tema de la Corte Penal Internacional, nosotros estábamos por ir a Asunción de Santos cuando nos enteramos de esto. Néstor estaba en la reunión, estaba en la cena despedida de Uribe en ese momento, cuando él se enteró de todo esto. O sea, una situación enormemente crítica y compleja, en la cual lo central fue demostrar un rol muy sensato, pero sobre todo muy prudente, por parte, digamos. El escenario internacional no es para grandes shows, no es para hacer circo, para salir en la foto buscando grandes cuestiones, y por eso fue un trabajo muy serio y muy sistemático. Y lo más interesante es que, si bien no se buscó, obviamente, porque era contraproducente y show mediático, lo que se hizo sí fue público. Néstor Kirchner se reunió acá en Argentina, hace no demasiado tiempo con la nueva canciller María Ángela Holguín, después se reunió con el presidente Santos, después tuvo la reunión con Chávez, es decir, fueron todas cosas públicas. Bastaba cualquier periodista ver las fotos para saber lo que se estaba haciendo. Esa negación brutal solo muestra esto, una intención muy explícita de querer perjudicar, en este caso, una opción política, o un país en particular que es Argentina, pero en este caso perjudicando a otros dos países, como Colombia y con Venezuela, jugando con un tema tan complicado y complejo como es este, ¿no? Ok, está llegando justo José Pablo. José Pablo, bienvenido. Un gusto que estés aquí, ¿eh? Estuviste con algunos problemas de traslado, no de impuntualidad en este caso, fue solamente traslado. No, no, pero ¿qué vas a hacer? El muchacho que me traía para acá no tenía mucha idea de cómo llegar. Por lo menos, a veces pasan esas cuestiones. Pero vayas y viniste acá y no aparquechaste, ¿llegás a ir a aparquechar? Pero hasta ahí casi llegamos. Entonces le dije, no, esto es parquechás, volvamos. Bueno, bienvenido entonces. Pero volviendo a un tema en cuestión, más allá de la lamentable cobertura periodística del monopolio y sus aliados secundarios, lo cierto es que lo que se logró fue muy importante. Acordemos que esta crisis puntual en sí misma está allá en la OEA, en Washington, ¿no?, con lo que todo eso significa, y la resolvemos dentro de la región, dentro de América Latina, con dos gobiernos que ideológicamente no tienen nada que ver uno con el otro, y sin embargo se logró que desde nuestra propia región tener la capacidad de poder resolverlo entre nosotros, una crisis de esta magnitud. Creo que esto es muy interesante, tanto por lo que significa Paragona Sur, y también creo yo de, un poco vinculado a lo que es la política argentina. Acordémonos que la supuesta política argentina integrada al mundo, entre comillas, de los años 90, terminó nada más y nada menos con nuestro país vendiéndole armas a Ecuador, rompiendo todos los acuerdos que teníamos con Perú, con una vergüenza internacional terrible, así terminó la Argentina insertada al mundo supuestamente con las relaciones carnales. Hoy, una Argentina que se plantea en el mundo y en otro lugar, con la presidencia pro-témpore Cristina del Mercosur, que ganó grandes éxitos, con una participación fuerte en el G20, es decir, una política internacional seria, sobria, sistemática, que logra poder colaborar en cuestiones importantes y que a la vez logra el prestigio del mundo por las buenas razones y no por las malas razones que otros señalan. Más allá de estas anécdotas tristes de... El antecedente más importante hasta ahora de UNASUR fue haber, claro, detenido el golpe en Bolivia y haber esclarecido la masacre de Pando. Pero hoy comentábamos con Juan Manuel en la radio también lo auspicioso que es el discurso, lo que fue, mejor dicho, el discurso de Asunción de Santos, que ya se podía prever de alguna manera una predisposición muy diferente a la de Uribe, porque no hizo eje en la seguridad como hubiese hecho Uribe, sino en la equidad. Entonces eso ya lo pone más en sintonía todavía, ¿no?, con la región, creo. Y la charla que tuvieron ambos acá cuando estuvimos en una cena, después obviamente tuvieron ellos un apartado que estuvieron charlando más en puntual, pero se notaba que, digamos, que uno a veces acá en general en la Argentina tiende a confundirnos. Y se imagina que la derecha en el mundo es tan berreta y trucha como Carrió, Dualde, Macri, todas las bolubesas que vemos todos los días. Y la verdad que no, hay derechas que son más serias, que piensan en su país, que no los dirige un monopolio particular, no llaman a la sociedad rural para decir lo que tienen que hacer, o Clarín y Mañeto para decirle... Hay otro tipo de derecha en el mundo, ¿no? Con respecto a esto y a la política de medios, si querés, porque hoy también la política transcurre en los medios y desde los medios. Recién veíamos el programa este de TN donde el resultado era cero, plomo. Y por un lado, más allá del chiste o de la mala onda, donde vos podés decir, ¡ay, qué mala onda que tiene! Digamos, también te podés preguntar por qué los pondría tan contentos, digamos, que una misión así fracasara, porque hubiera sido realmente grave. Y por otro lado, pensar, y a lo mejor esto me lo podrás contestar vos, digamos, pensar qué intereses tienen los medios que ellos representan a quienes a lo mejor no les interesa para nada algún tipo de unión latinoamericana que representa determinados intereses que cada vez están más lejanos de lo que esa unión neoliberal quiere, digamos, ¿no? No, sin ninguna duda. No sé si tiene que ver con eso o es simplemente una maldad. Absolutamente, porque significa cómo desde la política se puede construir en base a las democracias y a las opciones distintas que tienen los pueblos. Vos lo decías vos, nos hablamos hoy en la radio, hay gobiernos más de izquierda, más de derecha, más peronistas como somos nosotros, tenemos todas las versiones lo más indígena que representa Evo, rupturas distintas, pero todos en sí mismos creen en la política. Santos lo hablábamos hoy, cuando asume, en vez de ir primero a Estados Unidos rápidamente a buscar el guiño oficial, lo que hace es una gira por América Latina. Varios presidentes, entre ellos Rafael Correa, van a la jura. El rol que desde el principio le dio que jugaba Néstor Kirchner en la resolución de este conflicto, muestra una vocación que creo yo que tiene que ver con revalorizar la política y la democracia en nuestra región, que obviamente las corporaciones que viven en la sombra, que viven dando órdenes por atrás, escondidos en sus casas, no les gusta y van a hacer todo lo posible, como lo vemos explícitamente para intentar impedirlo, ¿no? José Pablo, ¿alguna reflexión aunque esté recién llegadito? ¿Qué reflexión? Déjalo a Juan Manuel. Esto es un dirigente, esto es un dirigente político, lúcido, inteligente, joven, brillante. Son amigos, además. Se nota que son amigos. Se nota que son amigos. Pero lo mismo es elogio para mí después, ¿eh? Claro. Para acá, elogio para todos. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que decís vos. Hay que trabajar, barragando. Hay que trabajar, hay que trabajar. No, Juan Manuel sí, es mi amigo del alma, uno de mis grandes amigos del alma, él lo sabe, estoy orgulloso, es el amigo suyo, muy orgulloso. Hizo un, no sé si lo reconocí mucho públicamente y por eso lo quiero reconocer, hizo un trabajo excepcional con mi novela Timote. Esto no lo sabe nadie, pero yo cuando, antes de terminar Timote, secuestro y muerto del general Aramburu, tenía mis dudas y se las mandé a Juan Manuel, que te encerraste todo un día, ¿no? Y no atendiste a nadie, no atendía a nadie. Muchísimo peor. Muchísimo. Mi mujer y mis hijos de vacaciones. Basta, porque estaban hablando bien y se habla mal. Ah, sos un amigo militar. Sos un amigo militar. Y era el que debía leer la novela. Y todas las anotaciones que hizo, algunas narrativas estructurales, otras históricas, me mandaste 20, 22 páginas, así una cosa impresionante, que la misma editora de Planeta, Paula Pérez Alonso, quedó atónita con la colaboración. Así que, bueno, una gran colaboración de Juan Manuel. Y yo creo que Juan Manuel es, este, bueno, es parte de, digamos, yo creo que él tiene el estilo que tiene que tener, ¿no? Porque el papá de Juan Manuel es uno de los más brillantes protagonistas de nuestra historia de los años 70. Yo que acabo de revisar todo eso en 130 fascículos que me llevaron dos años y medio, le decía a Juan Manuel, papá, sos el único que sale limpio de esta historia, ¿no? Porque tu viejo, y por eso lo queremos tanto, es el único que vos ves que está todo el tiempo jugando a la política y no a los fierros. Y esto es muy conmovedor, porque en una época en que todos estaban jugando a los fierros, ¿no? Igual quedó medio enojado tu viejo conmigo porque lo traté muy mal a Perón. Efectivamente. Pero bueno, esos son avatares. Vos sabés, José Pablo, que desde el domingo en el programa, Juan Manuel también, estamos en una discusión sobre el peronismo. Alguna cosa se ha discutido a partir de la intervención de Robert Cox, que dijo claramente que para él el peronismo había sido una dictadura. Eso conllevó un debate al principio aquí en la mesa, y después hubo gente que empezó a debatir por radio, por distintos medios de comunicación, este mismo planteo que había aparecido el día domingo. Vemos el informe y lo debatimos. El debate, del debate, del debate, del debate. Eje, el peronismo. Robert Cox estuvo en 678, empezó una discusión que yo no puedo creerlo. Digo, Aliberti no era de izquierda, hasta donde yo sé. No lo veo muy peronista. Diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Cox dijo, era una dictadura. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. ¿Alguien duda que fue una dictadura lo de Perón? Era un sistema de dictadura horrible. Obviamente yo pertenecía a una familia que era militante del Partido Comunista, y nosotros tuvimos allanamientos, se llevaron libros, se llevaron la colección Robin Hood de mi casa. Bueno, pero a lo mejor lo que pasa es que Perón le sacó la colección de la Robin Hood y se la devolvió Videla. Es muy probable. Es muy probable. Le pido a Pancho Donnell, que es historiador y es un tipo de objetivo, que me defina si realmente el primer Perón fue una dictadura o no. Empezamos por decir que fue un gobierno autoritario. Ahora, Perón llevó a cabo una serie de transformaciones a favor de los intereses de la mayoría de los sectores populares. Si hacemos una lista, realmente es impresionante, ¿no es cierto? El aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación, los días por embarazo. Ahora, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la legitimidad democrática, durante los primeros gobiernos de Perón, la oposición no tuvo libre juego. En cuanto a la libertad de prensa, tampoco lo había. Fue sin duda un gobierno autoritario, pero cuyo eje fundamental fue favorecer a los sectores populares. Está bien, o sea que digamos, podés llamar a la dictadura autoritaria, pero que de ninguna manera uno comete una injusticia histórica. Que le cayeron a la yugular del pobre Cox, como si estuviera diciendo un pecado, él lo llamó dictadura. Está bien. Lo que pasa es que es una dictadura muy particular, porque es una dictadura que favorece a los sectores populares. Y por lo tanto puede defenderse la idea, en tanto la definición de la democracia, es un gobierno del pueblo, para el pueblo. Digamos que desde ese punto de vista también se puede decir que fue un gobierno democrático. Pacho, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte. Pacho Odón, el historiador, médico, ensayista, y medio peronista, me dice ahora. Y medio peronista, me dice ahora. A mí Cox es un hombre que me encanta, realmente me encantaría conocerlo y charlar con él. La verdad que siento una sana envidia de ustedes que tuvieron esa oportunidad. Un hombre de convicciones con el cual uno puede no estar completamente de acuerdo, pero esas mismas convicciones, y quiero rendir este pequeño homenaje porque esas fueron las convicciones que él tenía hace 30 años cuando dirigía el Buenos Aires Federal y hacía lo que nadie hacía en el periodismo argentino. Robert Cox. La gente cree que el único periodista que hubo en la Argentina contando las cosas que pasaban era él. Y él, con todo el valor que tiene en lo que hizo, era ingeniero que leían 2.000 personas, 2.000 viejos que se dedican a la actividad portuaria. No lo leía nadie. Y era en inglés, con lo cual lo miré con el portavoz un pito. Con la misma revista Humor. La revista Humor fue apañada por los militares. En época de altísima represión. La revista Humor demostraría que era un gobierno democrático. La revista Humor demostraría que era un gobierno democrático. Chiche, no, no digas Macano, te lo pido por favor. No, 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 voy a decir Macano porque es un tema que conozco, ¿ok? No me toquen ese tema. Qué disputa. La revista Humor salió en plena, en plena etapa de la dictadura. No, yo no sabía, sí, por supuesto. Con lo cual demuestra que los generales eran democráticos. Totalmente. Con lo cual demuestra que los generales eran democráticos. Totalmente. Es llamativo que los protagonistas de este acting sean Samuel Heblum y Nelson Castro. Los periodistas asistentes al cónclave con el gran anfitrión Mañeto. Con lo cual demuestra que los generales eran democráticos. Totalmente. Es una discusión muy rica. Ahora a Heblum no le doy chapa para eso, ¿no? No le doy chapa de ninguna manera, sobre todo habiendo ocupado el lugar que ocupó y el lugar de opinión que ocupó durante la dictadura, precisamente. Revista Gente, diciembre de 1976. Jefe de redacción, Samuel Heblum. Las 76 caras del 76. Jorge Rafael Videla, presidente de la nación. La mayor responsabilidad, un ejemplo. Antonio Domingo Buzzi, gobernador de Tucumán. Combatió la guerrilla, trajo la paz. A Heblum no le doy chapa para eso, ¿no? No le doy chapa de ninguna manera, sobre todo habiendo ocupado el lugar que ocupó y el lugar de opinión que ocupó durante la dictadura. Revista Gente, diciembre de 1977. Las 77 caras del 77. Son las caras del 77. Se destacaron, fueron noticia. Cada uno a su manera, desde su puesto, trabajó en favor del país. Coronel Juan Ramón Camps, actuación destacada contra la subversión. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía. Su meta, recuperación del país. La señora Herrera de Noble es una mujer que, lógicamente, está muy consustanciada con la dictadura. Con el agravante de que esta señora tiene dos chicos que podrían ser chicos entregados por Monseñor Plaza o por Camps, que era el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o por Videla. O por Camps, que era el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o por Videla. Chichelbrun es un ciudadano que colaboró activamente, como militante, ¿no? Con el proceso militar en el peor de sus años, en el 76, cuando gente deja de ser una revista alegre y pasa a ser una revista militante, este, digamos, caza zurdos directamente, ¿no? Y después, lo último que te digo, da la noticia de la muerte de Norma Rostito un año antes de que la maten en la ESMA. Porque directamente se lo piden de la ESMA y gente la da. Gente muerta, Ester Norma Rostito. Da la noticia de la muerte de Norma Rostito un año antes de que la maten en la ESMA. Porque directamente se lo piden de la ESMA y gente la da. Bueno, a ver, José Pablo, sí, tenemos como varias cosas. Una es hablar por ahí de las reflexiones de Chichelbrun sobre el peronismo y qué sé yo, sobre esto que habló. Y otro, me parece que el nervio de la discusión que aparece histórica y por eso tiene cierto interés con ustedes, si realmente peronera o no un dictador, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, a ver, mira, mi opinión al respecto... Está bien armado. Vos disculpá, cada uno da su opinión. Un tapa al combatambre, ¿no? Cada uno da su opinión. El que quiera saber mi opinión ahí tiene 740 páginas y va a salir el segundo tomo que tiene 800. O sea que me ha tomado el trabajo de elaborar mi opinión. De modo que el primer gobierno de Perón, Pachodono, estuvo bastante bien, te voy a decir, que pegó en... Sí, lógico, pero pegó en algunas cosas. Lo que pasa que sí, que partía del preconcepto de que era una dictadura. Lo que ocurre es que también era una dictadura porque tenía una oposición violenta que tocaba las puertas de los cuarteles constantemente, ¿no? Ahora, mucho más importante que el autoritarismo de Perón, y aquí habría que preguntarse algo muy teórico, muy teórico, nada conyuntural, muy teórico. ¿Es posible, dentro de este sistema capitalista totalmente dominante, favorecer a los sectores empobrecidos, marginados, hambreados, sin una cuota de autoritarismo? Entonces, esa pregunta habrá que contestarla o resolverla, pero, no sé, Perón lo hizo, sí. Y yo creo que hubo una cuota de autoritarismo, pero si no, no lo hubiera podido hacer. Perón hace el IAPI. Ustedes dense cuenta que Perón hace el IAPI. ¿Qué es el IAPI? El IAPI es el monopolio estatal, o sea, la máxima intervención del Estado en la economía, por la cual el Estado toma las ganancias de los sectores agropecuarios y ganaderiles, las centraliza en el IAPI y traslada esas superganancias a la industria. Entonces, hay un traslado de las ganancias del agro a la industria, con lo cual hay un gran desarrollo industrial que favorece enormemente a los migrantes internos, los llamados cabecitas negras o negros de mierda por la oligarquía, así nomás, que llegaban a la capital y que el peronismo les daba trabajo en esa industria liviana que iba surgiendo muy pujantemente. Pero este ente estatal, que es el IAPI, hoy sería inconcebible. No sé qué habría que hacer hoy para poner un IAPI. Yo lo pondría, pero ¿qué tendría que hacer? Perdón, Fai, ¿no te parece que más que más interés, a vos te interesa porque, bueno, eso es un teórico, pero más que el interés sobre qué era el peronismo, ¿no es interesante que Chiche Helbrun y Nelson Castro se estén preguntando si el peronismo era una dictadura o no? Yo creo que Chiche Helbrun no puede preguntar nada, no puede hablar, no tiene derecho a nada. Pero lo hace una de las radios con mayor audiencia y con mayor tracción de, o sea, no importa que no pueda. Bueno, por supuesto, porque él puede hablar porque está al servicio de determinados intereses. Los intereses son los de las empresas que contratan a Chiche Helbrun para que diga las cosas que esa empresa quiere que diga Chiche Helbrun. Es decir, acá hay algo muy claro, nadie está diciendo la verdad, no hay ningún medio que diga la verdad. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Entonces no hay un solo periodista que no esté diciendo lo que hay que decir de acuerdo al medio en el cual está. Pero además yo entiendo que esta noción de la dictadura sobre el peronismo es como la reinstalación de este enojo que tiene cierta oposición sobre el posible autoritarismo de Néstor Kirchner. O sea que sus raíces peronistas en realidad van a finalmente dar como resultado un gobierno autoritario, indefectiblemente autoritario. Sí, pero aparte hay un clavo que creo yo de error histórico. Uno puede discutir el tema de las formas, componentes, como decía José Pablo recién, pero digamos, catalogar como dictadura a un gobierno electo popularmente y reelecto es un disparate conceptual. Los mismos que dicen que fue una dictadura que pensarían de Ilia o Frondice, que seguramente dirán que son grandes democracias, referente a una dictadura. Digo, a mí me pasó hoy en Estados Unidos, quizás esa es la matriz de Cox, más el pensamiento de los ajón, que es el momento de gobierno democrático en Argentina y aparece Ilia, aparece Frondice, aparece la década infame y dictadura y aparece Perón. Digo, en un momento la gente votaba, su voto decidía, definía, obviamente podía haber discusiones, pero digo, lo central de una democracia es que la gente con su voto define un gobierno. Entonces no hay mucha discusión posible, más allá de la calidad de esa democracia, más allá de discusiones que uno podría darse. En términos conceptuales, dictadura es cuando que gobierna son pocos y se imponen sobre la mayoría, y democracia con la gente con su voto define una cuestión, que fue lo que pasó en los dos gobiernos históricos del peronismo y después en el resto de la historia. Creo que hay que ser cuidadosos, porque de alguna manera los sectores de poder siempre tienen que quitarnos las palabras, ¿no? Entonces se hablaban de hegemonía acá hace poquito, hablan gobierno hegemónico, tiranía, también se habla de tiranía con el peronismo. Las palabras y los conceptos tienen que usarse cuidadosamente. Una dictadura es una dictadura, una democracia es una democracia, y tenemos que ser bastante fuertes en eso. Me parece que lo de Pacho ahí confunde mucho. No, no es una dictadura. No es la dictadura a favor del pueblo, eso puede ser otro ejemplo de la dictadura de partido único. Esto es distinto, porque acá la gente vota y su voto define. Si la gente, digo, Perón ganó la elección por algunos votos, podía haber votado otro y ganaba otro. No había nada que obligaba que, estaba obligado que ganaba Perón. Hay que ser cuidadosos con los conceptos, porque si no, después se dan muchas interpretaciones, ¿no? No, yo estaba pensando el otro día en relación a las palabras, ¿no? Que con lo popular y el populismo pasa un poco lo que pasa con la libertad y el libertinaje. Que en realidad los que dicen que con libertad llegas al libertinaje no quieren la libertad. Claro. Y los que comparan lo popular con el populismo necesariamente van para otro lado. Exactamente. A ver, Orlando. Sí, me quedé con la frase, el concepto de Feynman cuando decía que el periodismo mentía en general, estamos hablando de este momento. Y creo que es el momento en que el periodista ha quedado vulnerable y vulnerado. Absolutamente. Ha quedado expuesto. Nunca pasó en la historia de esta manera, ¿no? De esta manera tremenda. El riesgo de esa vulnerabilidad es cuando no podés elegir en el lugar en que te sentís representado por el negocio que representa el lugar donde vos estás. Al no haber la ley de medios que permitiría que estos 260 medios en poder de un solo grupo hegemónico mantengan una voz unívoca, los periodistas no pueden elegir. Pueden elegir este canal, pueden elegir Radio Nacional, pueden elegir un diario que es favorable a la tendencia del gobierno. Entonces, es un cautiverio. Bueno, respecto de Helblum, yo quería decir algo porque en algún momento yo trabajé en una redacción con él, compartimos, hay momentos de redacción en distintas funciones, y los dos envejecimos. Y lo miraba y pensaba, con la experiencia personal y hablo por mí ahora, que cuando uno, un izquierdista o un progresista de viejo, se vuelve un poco idealista y un poco sentimental. Pero un derechista cuando se vuelve viejo, se vuelve necio y mentiroso. Igual, menos mal que Helblum no siga al frente de gente, porque viste que hacían las 76, que ahora el 76, el año siguiente se rompió en el marote y hicieron las 77, el 77, si estábamos hoy, tenían que hacer la 2010 del 2010, cortá la bola, son 30 fascículos. Hay algo que me interesa mucho decir para aclarar cosas que... Que no sea clara. A ver, seamos terminantes. A partir de 1955, del golpe de 1955, y del decreto 4161, que prohíbe nombrar a Perón, nombrar a Evita, al partido justicialista, a la marcha peronista, se instaura una ilegalidad constante. A ver si son, si entienden esto claramente, los sectores antiperonistas, liberales, que hablan de la dictadura de Perón. La dictadura verdadera empieza en 1955, cuando las mayorías son proscriptas, y el líder de esas mayorías tiene que ir al exilio, y la que fue la jefa amada de esas mayorías, es desaparecida, porque saben que donde la pongan va a ser un lugar de peregrinaje masivo. Ahí comienza entonces una ilegalidad de 18 años. El gobierno de Frondizi es ilegal, porque llega sin la participación del peronismo. El gobierno de Ilia es ilegal, porque llega con el 22% de los votos. Y si Ilia hubiera sido un verdadero demócrata, habría dicho al comienzo, no señores, yo no les pongo a la careta democrática a los militares tan furiosamente antiperonistas como ustedes. No me presto a eso, porque yo soy un demócrata. Si quieren contar conmigo, que participe también el peronismo. No lo hizo, no lo hizo. O sea, su gobierno fue ilegal. Lo que ocurrió con Ilia es que sospecharon que iba a dar una apertura democrática en la cual el peronismo participara, y por eso le cortan la cabeza. Entonces, esta tiranía constante, esto es una tiranía, una dictadura, estalla el cordobazo. Cuando hay realmente un sofocamiento de la sociedad, comienzan a estallar las rebeliones. Estalla el cordobazo e incluso el secuestro y muerte de Aramburu es el fruto de una juventud que no tenía cómo expresarse. En un país que gobernaba una especie de franco tardío, medio homogólico, así, porque eso era el general Onganía, que era realmente una vergüenza para el país, y esa juventud no encuentra cómo canalizarse. Entonces, que no le echen la culpa de la violencia a los jóvenes, porque la culpa de la violencia es la de la dictadura gorila, obstinada, torpe, que va desde el decreto 4161 hasta que entregan, en fin, el gobierno a Campor. Espero que esto quede claro, porque es así. Contundente, además. Contundente. Muy contundente. Este bloque del club radical, está dedicado. Imagínate el cuadro de Ilia Tiemblanco, pero que se haga el cargo. Perón vuelve en el 64, la historia argentina pudo haber sido otra. Sí. El señor Zavala Ortiz, junto con la CIA y los militares brasileños, impide el regreso de Perón en el 64. Si Perón vuelve en el 64, no surgía la guerrilla en la Argentina. Claro, subía el peronismo, seguramente. Dios, qué horror, el señor Toranzo Montero se volvía loco, todos los militares se pegaban un tiro, se suicidaban, pero no, el país se democratizaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dejaron eso? Muy interesante eso, ¿no? Cómo se dio vuelta, escuchándolo, cómo se dio vuelta la noción de dictadura. No, la noción de dictadura es la de Ilia. Es la de Ilia. Para algo sirve la historia también. Yo creo que no solamente pensar, sino estudiar. O sea, para algo sirve la historia porque hay algo de la repetición de la historia argentina que es muy impresionante y que frente a un escenario, si se quiere, con algunos rasgos muy similares a los de otros años o de otras épocas en la historia argentina, es muy interesante ver cómo las posturas se repiten nuevamente. La verdad, me tiene una sola cosa. Claro que le quiere robar espacio a nadie. Pero cuando hay quienes siguen diciendo que Onganía, con su golpe, derrocó al gobierno constitucional de Arturo Ilia, que no era un gobierno constitucional, e incluso la famosa frase de Arturo Ilia a Julio Atsugaray, usted es un bandido que asalta a un presidente constitucional, Julio Atsugaray le tendría que haber dicho, perdón doctor, usted no es un presidente constitucional, a usted lo pusimos nosotros y lo sacamos nosotros porque se nos da la gana. Al mismo tiempo... Entonces, yo no tengo nada contra Ilia porque era un buen viejito, no era tan viejo, tenía 62 años. En la noción del momento histórico. Era un buen tipo, pero estaba cumpliendo un papel totalmente equivocado. A favor de Ilia, ¿puedo decir algo? Yo también. A favor de Ilia, que estoy acá sentado en un palito. Digo, no creo que la noción de democracia fuese la misma en los años 50, y pico, las democracias del mundo. Ahora, la idea de democracia fuera tan estricta y refinada como la que tenemos ahora. Y a lo mejor realmente Ilia pensaba que los habían echado a los bestias peronistas y ahora sí el país podía ser democrático. Pensaba totalmente equivocado. Digo, no sé si había hipocresía. Si pensaba eso estaba totalmente equivocado. No, no, no creo que Ilia pensara eso. Ilia pensaba... ¿Pero vos pensabas que era un hipócrita? Un partido radical que, bueno, nos tocó a nosotros, nos vino la pelota, la tuvo Frondiz y ahora la tenemos nosotros. Y bueno, vamos al gobierno, tomamos el gobierno y vemos qué hacemos. Pero es un juego entre militares que le dan el gobierno a civiles para que pongan la cara civil y la careta democrática, pero como los civiles no los obedecen tan fielmente como ellos desean y terminan trenzando con el monstruo peronista, los echan. Y después ponen... hasta que al final, bueno, Honganía se pone como gobierno militar. Y ahí es el desastre. Porque ahí sí surgen las resistencias populares, Cordobas o Mendoza, y lo de Aramburo, ¿no? De lo cual ellos son responsables. ¿Contestale a tu amigo algo? No, sí, va a estar... Dale que se va a enojar a tu viejo, si no, por favor. En esta... podemos discutir lo anterior que dijo, ya lo discutimos. No, en este punto es así, digo, democracia en el mundo siempre fue, se entendió, gobierno, votamos por la gente. O sea, mucha discusión al respecto no puede haber. Lo que... hablar del origen de la violencia también. No nos olvidemos que en Argentina, antes de ese golpe, José Pablo hablaba, hubo un bardeo buscando matar a Perón, que provocaban centenares de muertos, de chicos que andaban por la calle en la Plaza de Mayo, que murieron. Digo, es una historia muy trágica para no aprender que hay cuestiones que tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que ser muy cuidadosos al uso de los conceptos, que es democracia, que es dictadura, que es la paz, que es los problemas de la violencia. Un conjunto de cuestiones que creo que como sociedad tenemos que aprender. Y por eso muchas veces cuando uno vio, sobre todo, no tanto ahora, pero hace pocos meses, si todos nos acordamos, la virulencia, la brutalidad, los ataques brutales que recibía este gobierno, que recibía la presidenta, que nos mostraban esas escenas de otra época, con frases de otra época, matar a tal, destruir a todos, son hay que echarlos a todos, dirigentes políticos diciendo ese tipo de cuestiones. Entonces, digo, tenemos que haber aprendido como sociedad. Y hoy yo ya creo que tenemos claro que hemos aprendido. Que los que no han aprendido son algunos, son pocos, son mucho menos que parecen, y que realmente como sociedad tenemos muy claro cómo puede progresar un país y cómo un país nunca puede progresar en la historia. Las S son muchos, respecto a, pero, que son los que tienen grandes factores de poder. Esto es muy importante saberlo. Yo me quedaba pensando, trasladando la historia del peronismo a la actualidad, estuve leyendo a Feynman bastante este último tiempo, y más o menos conozco los conceptos, o algunos los he advertido acá, y me pregunto si este gobierno, o esta, digamos, esta sucesión de dos gobiernos, creo que vos, esto lo has dicho, representa prácticamente una vuelta, digamos, parecido al comienzo del peronismo, con algunos de los rasgos salientes de aquel peronismo, y, digamos, provoca el mismo neogorilismo, o gorilismo neo, para decir, que en aquella época. Y los factores de poder que se oponían a aquel peronismo son los mismos que se oponen a este peronismo. Sí, es cierto. Ahora, llamarlos gorilas, tengamos en cuenta que son gorilas cuando les conviene, porque con Menem no eran gorilas. Tenían un alma peronista, de pronto Neustadt era peronista, Crevontano era peronista, todos eran peronistas. ¿Por qué? Porque Menem vino y les dijo, muchachos, ¿qué hay que hacer? Yo lo hago. Es la primera vez que el liberalismo llega sin golpe de Estado al poder en la Argentina, con Menem, porque Menem le pone las bases peronistas. Antes siempre tuvieron... El caballo de Troya. Claro. Antes siempre tuvieron que dar golpes para imponer el liberalismo económico. ¿No es así? ¿Cómo no? Siempre tuvieron que dar golpes. Solo llegan cuando Menem les rinde, el peronismo poniéndolo... Hay un problema que hablamos un poquito antes en el primer blog cuando hablamos de las diferencias que uno encuentra entre los dirigentes de la oposición acá argentina y la derecha en el resto de América Latina, ¿no? Y creo que esa diferencia de calidad que hablábamos antes, de cómo piensa en el país, cómo piensa en las sociedades, explica eso. Porque acá la derecha nunca puede ganar elecciones. Desde el surgimiento de Yrigoyen y el radicalismo, la derecha no construye una opción orgánica, no construye un partido orgánico derecha como hay en el resto del mundo, y va usando en distintos tiempos a las fuerzas armadas antes, a los multimedios ahora, pero digamos, siempre es la misma estrategia. Como no puedo construir... Y a la vez terminan siendo presos de eso. Porque digo, ¿cómo se pueden plantear dirigentes a la sociedad con poder, o proponiendo algún modelo de país, cuando quedan... Si los vemos en las pantallas, que van corriendo a que un dueño de un multimedio le diga lo que tienen que hacer. Digo, ¿de dónde ahí se pueden parar con la legitimidad la gente? Yo sé lo que voy a hacer con el país. Es como un juego perverso en el cual van perdiendo legitimidad, cada vez se van alejando más de poder construir legitimidad y consenso, y terminan empeorando fuertemente la calidad del juego democrático, ¿no? Está buenísimo. Bueno, hay algo muy interesante que digo, Juan Manuel, y es que el factor de agresión que están jugando los medios en este momento es el que jugaban antes las fuerzas armadas. Si esta oposición, digamos, virulenta, tuviera en este momento las fuerzas armadas, como el liberalismo las tuvo siempre, ya habría dado un golpe. Pero no tienen ni un tanque. Cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos. Por suerte cambiaron los tiempos. O sea, no tienen ni un tanque. El día que tengan un tanque lo van a llevar a la Casa Rosario. Señor, nos vamos a un corte. Juan, nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya fui púdico. Fui caótico. Ya leí a Artur Conan Doyle. Ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Mollier. Ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da...